Hola a todos. Bueno, vamos a resolver las dudas que nos habéis enviado estos días y sobre todo dar un poco nuestra opinión en el sentido de que estamos viendo cosas bastante extrañas en el mundo cripto fuera de Bitcoin. Con Bitcoin las cosas van relativamente bien. La primera, fijaos, esto es friend.tech. Decisión del equipo desploma el precio del toque. A ver, esto es, al final, lo que hace es que transfiere el control de sus contratos a una dirección de Ethereum nula en la que no puede ser revertido. Entonces, ¿cuál es el problema principal? El problema principal está en la decisión de que los tíos han hecho una salvajada. ¿Qué tal, Kino? Estaba empezando con la duda de friend.tech. Hola, ¿qué tal? Con la duda de friend.tech. ¿Has visto este artículo? No. Pues, a ver, no es el artículo en sí, tampoco es una cosa del otro jueves, pero al final, decisiones del equipo se van a cargar el proyecto. No sé si adrede o no adrede. Lo que está claro es que ahora el precio del token está en 0.09. El precio de la cripto está en... Pues está muy abajo. A ver, ¿no? Está en 0.09. Sí, bajó a 0.06, bajó hace dos días. Sí, por eso, sí, ha bajado, vamos, y está en una dinámica que la verdad que es lamentable, o sea... No, han escrito desde friend, yo he visto por ahí en la plataforma un pantallazo de Razer, que era el desarrollador, diciendo que eso, que no nos preocupemos con lo del contrato ese que ha habido, con lo que tú vas a comentar. Claro, no me he enterado de lo que ha pasado. Bueno, a ver, que han enviado una serie de contratos a nul para que no los puedan ellos modificar, pero sobre todo, al final, y que van a hacer su propia blockchain y demás, sobre todo, al final, el problema principal de friend y de la mayoría de los proyectos es la deriva del proyecto y que no hay una hoja de... y la hoja de ruta que no es clara. Claro, claro, claro. Que para mí es un poco el principal problema de la mayoría de los proyectos criptos. La mayoría de los proyectos criptos tienen un PowerPoint que les dura seis meses y, a partir de ahí, no tienen ni puta idea qué hacer. O les dura un año, como muchos, y, a partir de ahí, no saben qué hacer. Entonces, la idea es muy buena, ¿vale?, pero, a partir de un determinado momento, no tengo ni pajoler idea de cuál es la evolución del proyecto. Lo tengo que construir, digamos, problemas. Tengo que construirlo, pero lo tengo que construir con gente dentro. Y lo tengo que construir, además, con otros proyectos en paralelo que también se están desarrollando. Como yo creo que es Farcaser, ¿no? ¿Cómo se llama la competencia? Sí, Farcaster, ¿no? Farcaster, ¿no? Sí. Pues, claro, Farcaster, por ejemplo, al final, es la competencia. Yo creo que Vitalik utiliza bastante Farcaster para decir cosas. Entonces, es una sensación, para mí, muy rara. O sea, de lanzo un proyecto y no es que el proyecto, al final, vaya mal, sino que el proyecto tiene muy pocas probabilidades de ir bien. O sea, porque hacen tantas cosas para intentar, entre comillas, comerse a la competencia o no ser comidos por la competencia que, al final, la cagan. Entonces, a ver, digo, más abajo de este nivel puede caer, hombre. Más abajo de 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, me lo voy a dar muy difícil. Bueno, estamos hablando de aquí, pues, un millón, dos millones, cinco millones, diez millones de capitalización. A ver, claro, ya te estás jugando si el proyecto es viable o no, o si al final se lo van a traspasar a alguien para que lo sigan desarrollando. Entonces, da una sensación como muy rara. A mí, lo de hacer su propia blockchain, pues, hombre, no era la idea original. ¿Para qué te la inventas? ¿Pero han vuelto a sacar la idea esa? Porque dijeron que no iban a hacerlo y ahora dicen otra vez así. Aquí está un poco... Fren anunció que construía su propia blockchain, pero no sé si luego cambiarían la idea. Esto es una idea... Esto es del 9 de junio. Entonces, a ver, puede tener... Después dijeron ya que no. Sí, puede tener su lógica. Que hagan su propia blockchain para almacenar cosas y luego... No, porque tuvieron problemas con base, por lo visto, algo. Y entonces con la FI que pagaban a la red base y demás. Pero después hubo un momento en que cambiaron la FI del protocolo e hicieron un par de cambios y dijeron que ya no iban a hacer eso de la blockchain. Ahora, con lo del tema de la blockchain, estuvieron dos meses, por lo menos, sin hacer ningún desarrollo. Y ahí fue cuando empezaron a no hacer desarrollo. O sea, desde entonces ya no han hecho nada nuevo. Dijeron... Claro, o sea, el problema está en que si tú piensas que utilizar la blockchain de base y de repente te cambian los parámetros, estás jodido. Entonces, es una sensación rara. Es una sensación... Totalmente. Además, estamos hablando dentro de la plataforma de eso que no sabemos qué está pasando. Estamos con la coña de que están esperando a que el que más token tenga los venda para empezar a desarrollar y hacer avances. A ver, ellos pueden estar desarrollando. La otra cosa es que a ti te lo digan. No, claro. Desarrollarán, me imagino que tendrán a... Porque en su momento tenían varios avances. Vamos a sacar esto, lo otro, lo otro. Y pararon automáticamente todo. Y eso que cada semana sacaban algo nuevo. A ver, pararlo es normal. Porque si tú tienes un problema con la base, con la blockchain, lo lógico es que no sigas desarrollando porque no sabes en qué blockchain lo vas a hacer. Hombre, otra cosa es que me digas... Yo, mi software es independiente de la blockchain porque es compatible con Ethereum, con base, con Binance. Se supone que sí, que iban a hacer... Entonces, deberían de seguir trabajando. Pero a mí me da la sensación de que la mayor parte de los proyectos están un poco... Claro, claro, totalmente. A la luna de Valencia. Y más este, que aún pudiendo hablar medio con el desarrollador, porque está dentro de la plataforma, a veces escribe algo. También por Twitter manda alguna vez que otra algún mensaje. Y hay gente que está dentro del proyecto, que puede hablar medio con nosotros, que a veces se comunica con él y nos transmite algo. Pero aún así estamos a ciegas, ¿sabes? Tienes de un proyecto cualquiera que no tenga esta posibilidad. Si no, simplemente sea eso, como tú dices muchas veces, un PDF que sacan y listo. Y te pones a meter pasta allí, a stackear, a hacer lo que sea y sin tener ni idea de quién está detrás ni nada. Bueno, a ver, si stackean, si te dan pasta, no está mal. Pero el problema está que luego si el token se desploma... Claro, yo ya me he dicho protocolos que han dejado de pagar la página web, por ejemplo, ¿sabes? Y entras y te dice que la página web, el dominio ese que estaba sin pagar. Y tú dices, hostia, ¿esto qué es? Hombre, eso sí, el dominio está sin pagar, que esos son ciento y pico dólares de hosting y de dominio. Entonces, ya, apague, vámonos. Pinta mal, pinta mal. Por eso dices tú, hostia, ni esto, ¿sabes? Dices, hostia, pues no. Pinta mal. Y luego, a nivel general, el único que creo que se aguanta un poco medio-medio de todos los proyectos es Ethereum. Y digo, Ethereum Bitcoin. Y el resto es que no lo veo. O sea, el resto no los veo. Porque lo estaba mirando, estaba viendo el gráfico de... Aquí que tenía el gráfico... A ver si lo saco. Y además, como tú has dicho que uno ve, bueno, no sé tú, también Valdeande también lo ha comentado a veces. Eso, que todos van a la par. Y es verdad que si cae uno, cae en todo. Todos van a la par, seguro. Que no hay ninguno que está un poco desrelacionado. Esto, al final, es relativamente sencillo de ver. Que todos van a la par, pues es algo relativamente lógico. ¿Por qué? Porque al final, el que, digamos, por correlación, el que ha mandado siempre en el precio ha sido Bitcoin. Siempre ha mandado Bitcoin. Entonces, hay muchísimas métricas hechas para Bitcoin. Y luego lo que te vienen a decir es que... Y el resto de las criptos suelen tener un decadaje de 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses respecto al punto de Bitcoin. Entonces, analizas Bitcoin y dices, vale, pues si Bitcoin sube, métele 2, 3 meses o 4 meses más. Y el resto van a subir bastante. Se supone, ¿vale? Se supone que es un poco la idea. Pero vamos, tampoco tiremos las campanas al bueno. Porque Ethereum, todo el mundo fantástico, maravilloso, ha hecho un cambio de, digamos, de protocolo. No sé qué coño ha metido. Entonces, todo el mundo contentísimo de que Ethereum fuera deflacionario. Y coño, desde abril es inflacionario. Otra vez. A ver, no tan exageradamente como antes. Pero, joder, si tú inviertes en el token, es para ganar pasta. Tú aquí desde el mes de abril, desde el 12, 13 de abril, cambia algo que hace que a partir de ese momento empieza a crecer Ethereum. No mucho. Ahí cambiaron lo del tema de las FIS, que las FIS ahora está el gas muy bajo. Muy bajo. Por eso, que el cambio este de FIS para las capas 2 y demás, pues claro, ha hecho que antes eran ciento y pico y ahora son dos Ethereum. O dos Way. ¿Qué implica esto? Para mí dos cosas. Que hace falta más pasta y tienen que generar token para... No, no, no. Es que aquí, ahí está la confusión que tenemos todos. Para darlo a los que están stackeando y a los que están validando la red, me imagino, ¿no? Sí, pero aquí hay una confusión que tenemos todos. Y cada vez más. Es decir, vuelvo a decir lo mismo. Una cosa es el proyecto y otra cosa es el token. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a conseguir Ethereum con esto? Que se use mucho más que antes. Sí. Pero, ¿qué es lo que va a conseguir también? Que gane mucho más que antes. Claro, claro. Sí. Entonces, para Ethereum no es tan importante el precio del token como sí que se use. Claro, sí, sí. Tú lo miras tú y la mayoría de los que siguen el canal les importa, voy a decir una palabrota, una mierda Ethereum. Les importa una mierda Bitcoin y les importa una mierda Friend y les importa una mierda todo lo que hay. Lo que quieren es que si yo he comprado a uno, venderlo a 10. Eso es el 90% de la gente de cripto. Luego hay un 10% de la gente de cripto que usa la cripto. O sea, que la usa literalmente y hace su proyecto sobre Ethereum, hace su proyecto sobre base, hace su proyecto sobre la que sea. Entonces, para él le han hecho un favor. Me dices, oye, a mí que las comisiones en Ethereum sean tan bajas, hace que me plantee desarrollar el proyecto en Ethereum en lugar de Binance o en lugar de, lo diré, en otro tipo de entornos. Entonces, con este tipo de comisiones tan bajas, pues a lo mejor merece la pena trabajar directamente sobre Ethereum en lugar de trabajar sobre base, trabajar sobre Binance, sobre Avalance, sobre Cardano, sobre la que sea, sobre Solana y demás. Entonces, eso lo han conseguido. Pero claro, a costa de que tú, que estás apostando por Ethereum, no ganes tanto dinero. Entonces, eso es un problema. ¿Tú qué opinas de eso? No, yo sí, sí, estoy contigo de acuerdo. Lo que pasa es que yo estoy viendo que la red se está preparando para eso, para que entre todo el mundo, ¿sabes? El 90 y tanto por ciento de la gente, ¿sabes? No como ahora que estamos unos cuantos. Entonces, cuando llegue ese momento, la red sí, la red va a soportar eso. Va a ver que las instituciones pueden trabajar sobre la capa Ethereum y el resto trabajaremos sobre capa 2. Ahora las comisiones y las fees serán mínimas, porque ya están a menos de un céntimo en capa 2. Desde que hubo el cambio este en abril, las capas 2, yo no sé, estaban pagando ya las 20 o 30 céntimos. Ese momento de fees y desde entonces estaban a menos de un céntimo. Entonces, ya realmente el tema de firmar un contrato, de hacer esto, ya casi, casi que es gratis, ¿sabes? Prácticamente. Cuando tiempo atrás, eso, te ponían a firmar, entraba, saqueaba, hacía esto y te dejabas pasta. Y si era la red Ethereum más. Y yo veo eso como que se está preparando para que haya mucho movimiento en la red Ethereum. Serán más bajos, pero eso hasta que no entre la gente y no se empiece a funcionar este sistema que se está desarrollando ahora, están pañales como yo veo. Sí, pero aunque estén pañales, claro. Entonces, Ethereum, para usar Ethereum, igual ya interesa. Ethereum para invertir. Sí, la capa Ethereum, es lo que yo me estoy planteando hace un tiempo, de empezar a trabajar ya en protocolo sobre la capa Ethereum, cosa que antes ni me planteaba. Las FIIs me van a costar una pasta y entonces en ese momento voy a ver que no voy a poder operar, ¿sabes? O me lo voy a plantear. En cambio, ahora no tanto. Ahora ya me podría meter en Ethereum, en los protocolos que quiera que no. Tienes más seguridad que meterme en capa 2. No sé, a mí... Es lo que yo más o menos veo, pero bueno, no sé cómo también seguirá evolucionando. Pues yo te digo que es una cosa que me plantea, es decir, oye, con tantas comisiones bajas, a lo mejor merece la pena lanzarlo en Ethereum en lugar de Binance, en lugar de base. Es decir, si yo tengo, si mi proyecto... Sí, lo que pasa es que Ethereum no lo quieren saturar tampoco, porque si tú piensas que al final todo el mundo trabaja sobre Ethereum, volverían a saturar otra vez las FIIs y volverían a subir las FIIs, ¿sabes? Entonces mejor, como un poco la idea que tiene Valdeande, que Ethereum va a ser el motor central y después sobre eso trabajarán las capas 2 o todo lo demás y las comisiones serán gratis, ¿sabes? Prácticamente. Y trabajarán, y ahí es cuando entrarán ya todo el mundo, ¿sabes? Y todo se desarrolla sobre Ethereum. Y mucha gente no sabrá ni que está trabajando sobre Ethereum, como puede pasar con Frien. Frien, ¿por qué tiene el token Ethereum? Pero si Frien trabajara con un SDT, realmente la gente entraría en ese protocolo y no sabría ni que está con un wallet ni que tiene nada de nada, ¿sabes? No, no, claro, la gente... A ver, la gente lo va a usar y saber que está en wallet, exportar la metamask, pero el que no, simplemente usaría el protocolo como cualquier aplicación y ni sabría que está trabajando sobre base o sobre otra, sobre... Y ese yo veo el final de las criptos, ¿sabes? El que la gente que no ha entrado aquí ahora entre en el futuro, pero sin saber que está trabajando con criptos, ¿sabes? O sea, que está trabajando dentro de una cadena de bloques, ¿sabes? Con ese formato. Bueno, no sé, veremos a ver qué pasa, pero desde luego tal. Y luego hay alguna noticia que sale, que el tío de Ethereum, pues está vendiendo regularmente sus tokens, el Vitalik Buterin, pues hombre, no creo que ayude y que sea lo mejor como para... para tenerlo en la cabeza. No lo sé, no lo sé. No, sí, después otra cosa es, como tú dices también siempre, el precio, que una cosa es el valor del token y otra cosa es el precio. No sé. Porque la verdad es que Ethereum puede ser muy buena, puede ser futuro, puede ser todo, pero el token puede ser suficiente que esté en 100 dólares. A ver, pero es que... A ver, tú imagínate que tú hablas a nivel... El Internet actual, el Internet actual, casi todos los routers son Cisco. Sí, en general. Entonces, claro, se supone que con el modelo de Ethereum, pues Cisco debería de ser la empresa más valiosa del mundo, porque es la que soporta Internet. Sí. Y realmente no. O sea, la empresa más valiosa no es Cisco. O sea, no es la que hace los routers y las conexiones de Internet y tal, sino que es Google, Amazon, Apple y demás, que en general es el software de aplicaciones que está dos o tres niveles, o sí, encima de Internet, del nivel cero, que es el hardware, que son los que valen pasta. O sea, que dices... Entonces, Ethereum se queda a un nivel, digamos, base, o sea, un nivel... Oye, úsame, te cuesto poco y yo estoy... Y te voy a tener varias opciones para que me uses y te va a ser barato y aquí va a estar todo, pero yo, mi objetivo no es ganar pasta, sino mi objetivo es que te usen. A ver, no es ganar pasta. Tengo que ganar la suficiente pasta como para tener una red descentralizada. Pero claro, la red descentralizada, ¿cuál es el tema? Que dices, yo tengo Ethereum y los estaqueos, pero tengo Ethereum y los estaqueo y gano algo como mi parte de compromiso en que Ethereum sea la red principal donde se guarde todo. Entonces, el tío que tiene los, entre comillas, routers Cisco en España o routers Cisco en Portugal o routers Cisco, yo que sé, en Mali, para hacer Internet, dice, vale, yo cobro pasta y gano algo de dinero. Pero gano un 10, un 15, un por ciento de mi negocio. Tampoco aspiro a ganar un 1.000 por cien. Si yo me gasto 100, pues ingreso 115 y gano 15. Vale, perfecto, con eso vivo. Pero no es para forrarme. O sea, yo ya me planteo si Ethereum es para forrarse o no, que creo que no. Yo empiezo a pensar que no. O sea, empiezo a pensar que estamos volviendo a un mundo clásico donde todo se está reconfigurando. Entonces, las blockchains se van a usar, van a tener almacenada información, blockchain 1, blockchain 2, la capa 1, capa 2, capa 3 o la capa que sea, pero va a ser como un commodity. O sea, quiere decir que el coste de Ethereum es 1, el coste de la capa 2 es 0,1, el coste de la capa 3 es 0,01, el coste de la capa 4 es 0,001. Pero vamos, tan barato que realmente nadie se va a forrar con eso. Es como si fuera, pues oye, un rendimiento del 5% anual y a correr. ¿Que te conformas con esto? Perfecto. Pues lo tienes ahí, fondo de pensiones, y tira millas porque el rendimiento que te va a dar es muy básico. Si quieres forrarte, va a tener que ser con un aplicativo. O sea, no va a ser con Ethereum. Entonces, y con eso con Ethereum, porque al final, fíjate el gráfico. O sea, el gráfico este se ha zumbado toda la ganancia del año a desaparecido. Quiero decir, el 2100, que era un poco el soporte donde estaba en enero, al inicio de enero, donde luego más o menos cayó el 24 de enero, que hizo la subida brutal, estamos igual. O sea, entonces, sí puedo entender que Bitcoin se dispare por adopción institucional. Pero Ethereum, si todos los cambios internos que hace son para reducir las comisiones que cobran, claro, tú imagínate que tú tienes un proyecto que te dicen, oye, que lo hemos mejorado, pero que en lugar de cobrar 10, vamos a cobrar 5. Oye, que lo hemos mejorado y en lugar de cobrar 5, vamos a cobrar 2,5. Oye, que lo hemos mejorado y en lugar de cobrar 2,5, vamos a cobrar 1. Oye, que lo hemos mejorado y vamos a cobrar 0,01. Y tú dices, vale, estupendo, el proyecto es fantástico, maravilloso, pero yo estoy canino. O sea, yo veo más o menos siempre la misma pasta y yo aquí estoy para forrarme. No estoy como una ONG. Entonces, me da la sensación de que al final va a ser como que va a ser un commodity que se va a usar, pero que no va a ser caro. Es que, por ejemplo, con lo de Ayer Ledger, esto que iban a dar, lo del staking que se puede hacer en Metamask, con 32 ETH, que se pueden hacer en otras plataformas con menos. Eso te daban un 3%, un 4%. Entonces, eso con un token que en teoría sube de valor, tú dices, me sube de valor el precio. Y encima me da un 4%, pues ya está, esto es Aujas, esto ya está, mi jubilación. ¿Qué pasa? Que desde que salió el staking este estaba Ethereum en 4.000 dólares por ahí, en 3.000 y pico, estuvo en el máximo. Y desde entonces, como tú dices, no para de caer. Así que al final yo, como soy también nuevo en todo esto, prácticamente me planteo, me replanteo por qué los valores, los precios de los tokens valen lo que valen. O sea, puede ser un valor natural de que realmente hay una demanda, o sea, una oferta. Pero también puede ser eso, como yo soy mal pensado, y eso por manipulación del precio. Entonces, los suben a las nubes, te dicen que va a ser lo mejor del mundo, la gente entra y después tiran el precio y juegan con él. ¿Cuál puede ser el precio de Ethereum realmente? Pues eso yo me lo llevo preguntando mucho tiempo. Porque he tenido un debate con alguien así diciendo, pues es que Ethereum está muy bien, muy bonito, pero puede valer 100 euros el token. Y si tú te compras ahora token Ethereum a 3.000, a 2.000, lo estaqueas mucho tiempo y te bajas a 100 euros, por mucho porcentaje que te den, tú no te recuperas, ¿sabes? De esa inversión. No, claro. O sea, es decir, para que un proyecto... En un token tan volátil, yo lo veo un poco bastante arriesgado, ¿sabes? No es tan volátil. Quiero decir, no lo veo tan volátil. A ver, lo veo volátil como el resto. Tú controlas más. Yo, por ejemplo, veo esos movimientos que hacen los bandazos de estar hace 800 euros, que estuvo hace un año y medio, después se fue a 4.000 y ahora está otra vez en 2.000. Pues tú dices, hostia, es que en todo ese movimiento yo tener el token holdeado y que me den un 4%, ¿sabes? Lo veo más de un altcoin, que sí, que me den una buena rentabilidad y también me arriesga que pierda mucho valor. Pero hacer eso en este activo, ¿sabes? Lo veo Bitcoin también, que tiene esa de 15 a 75 euros. O sea, Bitcoin no te dan duro. No, claro, eso no te dan nada, sí. La única ventaja que tiene... En Ethereum o en la nueva que hay y eso, cambiarlo, hacerle el graph y ya no es Bitcoin, ya es otra cosa. Claro, es otra cosa. A ver, Bitcoin lo único, o sea, digamos, el modelo que tienes con Bitcoin, la única cosa de la que... O sea, Bitcoin depende básicamente ahora mismo el precio. El único driver importante es la adopción institucional. El resto no es importante. ¿Qué decir? Si hay adopción institucional y cada vez lo compra más gente, entonces, perfecto. Si no hay adopción institucional y no lo compran, entonces estás jodido. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Si de repente la gente lo compra, pues guay, entonces entran países, instituciones, entonces subirá. Si la gente no lo compra, no subirá. Tú fíjate, este es el gráfico de Bitcoin, ¿vale? Bitcoin, por ejemplo, aquí, este es el mínimo, 49.000 y este es el mínimo de ahora, 52.700 o 600. En Ethereum, el mínimo, 2.100 y prácticamente calca el mínimo. Luego, uno tiene el mínimo muy arriba y el otro tiene el mínimo a la par. La subida esta, pues de 52.000 a 58.000 prácticamente y aquí, pues hombre, sube, pero el rebote es mucho más pequeño. Entonces, realmente hay mucho más interés en Bitcoin a nivel de pasta que en Ethereum. Y en Bitcoin tenemos una ventaja, que es muy importante, que es nadie te va a cambiar el protocolo, de momento, ¿vale? Es decir, no creo que haya un consenso para cambiar el protocolo. En Ethereum te pueden cambiar las reglas de juego, como te las han cambiado en Frame, como te las han cambiado en Iota, como te las pueden cambiar en muchos. Entonces, claro, ese cambio de la regla de juego no sabes si es positivo para el proyecto o si no lo es. A ver, para el proyecto seguramente sea positivo, pero ¿es positivo para el token? Sí, para el inversor. Claro, entonces me da la sensación de que la mayoría de los cambios que se hacen con el inversor no cuentan. Entonces, yo creo que el proyecto tiene que reflejar el valor y se lo tienen que dar también al inversor, al menos una parte. O sea, quiero decir, que el inversor invierte ahí para obtener un retorno, porque si no sería un desarrollador, un co-desarrollador, no lo sé, llámale el nombre de, oye, un tester. A mí me interesa tu proyecto, lo voy a probar porque yo quiero desarrollar no sé qué historia. Entonces, me interesa Ethereum, ¿vale? Pero te interesa usar Ethereum y usar el token simplemente como para pagar el gas. Pues ya está perfecto, pero tu pasta no la tienes ahí, tu pasta la tienes en una aplicación o en una casa que te has comprado en Bahamas. Entonces, claro, digamos que esa es la sensación de que los cambios que hacen favorecen al, no favorecen al inversor en el proyecto. A mí yo es la que cada vez tengo más. En general, con la mayor parte de los proyectos criptos, incluso, y ahora llegó a Ethereum, que era para mí un poco la ventaja. Y dices, joder, si con todas las, tú fíjate, si yo tenía antes una comisión aquí de 20, 30, 40, 50, 80, 100, decías, la cantidad de tokens que se queman, la cantidad de, la pasta que se genera en stacking y tal, tú decías, coño, es que todos los años se iban a quitar un 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5% de tokens. Es fantástico, pues tú, coño, encantado. De repente te cambian el protocolo, no consultan a nadie o no sé si han consultado o no, me da igual. A mí no me van a consultar y te dicen, y a partir de ahí, pum, inflacionario. Estamos a unos meses, estamos a prácticamente, ya dos años, pues estamos a unos meses de volver al nivel original. Que, oye, que hemos ganado dos años, fantástico. Pero la expectativa que es, que va a seguir así toda la vida. Claro, ¿quién coño quiere eso? ¿Quién cojones invierte en un proyecto que no le va a dar pasta? Porque, claro, aquí, en los últimos 30 días, pues ha ganado un 0,7%, que es mucho. En un año, esto es un 7%. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Sí, sí, un 7 o un 8, por lo menos. Claro, claro, es una pasta. A ver, no es tanto como el modelo original, pero es una pasta. Entonces, ahora automáticamente ya no me interesa Ethereum. Aunque realmente yo viendo esta solución, lo veo como que también lo están haciendo los institucionales, preparándoselo para ello. Para eso, para que también sea un poco más sostenible. O sea, que haya más token, haya un poco más de liquidez en el mercado. Pero, pero, a ver, pero vuelvo a... Ahora, eso no favorece al que le adopte. Eso favorece a todo el mundo, al que entre antes, después, al final no va a dar una ventaja. Pero eso favorece al que usa el proyecto. Sí. No favorece al que invierte en el proyecto. Claro. Porque si tú eres... O sea, yo he sacado Catanubis Coin, ¿vale? Estamos desarrollándolo y tal. Entonces, salimos inicialmente Binance Smart Chain. Pero con este modelo me puedo plantear y me planteo irme a la... A Ethereum. De Ethereum. Sacar el token en la blockchain de Ethereum. Dices, hombre, igual te cambian el protocolo y sube el... Y sube el este, ¿cómo se llama? Y te suben el... El gas. El gas. Pero no tiene pinta. O sea, no tiene nada de pinta de que me vayan a subir el gas. Porque casi todo lo que se va a desarrollar es capa 2, capa 3 y capa 4. Y tiene pinta que todos los desarrollos que están haciendo es para eso. Precisamente para que el gas baje y no para de bajar, ¿sabes? Entonces, yo ya me planteo sacar el token en la blockchain de Ethereum. En lugar de Binance. O a lo mejor, directamente la de Ethereum. Ni Arbitrum, ni Polygon, ni base. Ni nada. Directamente en Ethereum. O sea, con el blockchain en Ethereum y todos están felices. Sí. Directamente un token en la blockchain de Ethereum. ¿Para qué me voy a complicar la vida? Porque... Eso también es para... Una segunda parte. Que puede que haya proyectos que migren a Ethereum. y suban otra vez la FII, ¿sabes? No, no, no. Que al final tú no tienes que ir financiando hasta que al final se equilibre. No creo. O sea, no creo. Si ya han bajado la FII, no tienen ninguna intención de subirla, ¿eh? O sea, que haya más gente que la utilice en la red. Sí, pero harán cambios para que esto siga igual de bajo. O sea... Sí, también. Irán desarrollando nuevas cosas. El modelo es claro. O sea, el modelo es... Ethereum ha habido una especie de desafección del uso, que es lo que quieren, debido a la subida de comisiones. Entonces, ¿cómo consigo eso? ¿Cómo consigo que la gente vuelva a Ethereum? Bajando las comisiones. Y haciendo que gente que tiene proyectos, como el que tengo yo, se planteen ir a Ethereum por la baja comisión. ¿Vale? Ya está. Entonces, si yo aquí no hubiera 2, 3, 4, 5, jamás me plantearía irme a Ethereum. Así de claro. No me lo planteo. ¿Para qué coño no lo voy a plantear? O sea, te vas a Binance, te vas a Base, te vas a Arbitrum, te vas a tal, cuando te planteas el que... el ir a una, digamos, a una red de bajas comisiones, por las transacciones. Pero una vez que esto baja, oye, chicos, nos vamos a Ethereum, que por lo menos lo vemos como más sostenible en el tiempo. No sé. Mira, porque a nivel de proyecto, que es un poco ya con esto, ya acabamos la reunión, a nivel de proyecto, para mí, los proyectos tienen que tener, digamos, tres cosas. A nivel de desarrollo con el tiempo. Sobre todo, para ayudar a la gente. La primera. Tú cuando vendes el token, en cuanto sale al mercado, o sea, tú vendes el token en preventa, o lo tienes al principio, tipo Freni y demás, para desarrollar el proyecto. Con lo cual, una vez que sale un mercado, el token tiene que estar por encima de los precios de preventa. Es decir, lo que tú has cogido, te sirve para financiar el proyecto y desarrollarlo. Y a partir de ese momento, cuando salga al mercado, tiene que estar por encima. Si no está por encima, puede que puntualmente, alguna vez esté por debajo. Pero puntualmente. O sea, esto no tiene sentido. O sea, esto es una barbaridad. Dice, no, es que Freni nos lo dio en un airdrop. Coño, ya, sí. Pero la gente que vendió aquí, alguien lo compró, pensando que el proyecto iba a desarrollar. Luego han estado comprando gente este token a 3, a 2, a 1, a 1,5, a 0,5, a 0,6, 0,7, ya lo tienes en 0,08. Que es una barbaridad. O sea, luego, a ver, que si algo sale a 1, esté durante un tiempo a 0,75, es razonable. Pero no, si algo sale a 1, no tiene ningún sentido que esté a 0,10 o a 0,05 al cabo de 3, 4, 5, 6 meses. Es una vergüenza. Entonces, nosotros, el compromiso que tenemos, vamos a cambiar la marca, el compromiso, y para eso desarrollamos el proyecto, es que el 22 de junio del año que viene, del año 2025, esté en 0,04 cuando salga a los mercados. Es decir, si tú la compras a 0,0166, obtienes este beneficio. Que estamos hablando de, ahora estamos en septiembre, pues son prácticamente nueve meses. En nueve meses, más que duplicas, el precio del token. Que es algo, desde mi punto de vista, quizá es mucho. Pero tienes que desarrollar el proyecto en el tiempo y darle liquidez a la gente para que recupere esa inversión. Y si no puedes garantizar ese precio, salir más tarde. Si no puedes garantizar que la gente vaya a tener un beneficio, pues no salgas en nueve meses, o sea, en un año, o sea, el año y medio. Pero si sales, ese rendimiento. El segundo paso que tiene que tener un proyecto, y lo sacamos, es que durante el tiempo que tengas el token, hasta que salga al mercado, le des un rendimiento a las personas. Que eso para nosotros es fundamental. Es decir, oye, yo te he comprado en el mes de enero, y tú lo vas a sacar en año y medio. ¿Qué hago año y medio? ¿Esperando como un tocho? Pues al menos dale un rendimiento, aunque sean tokens. Claro, la persona que compra los tokens, nueve meses antes, va a recibir más, que la persona que compra los tokens, pues tres meses antes. Eso es normal. Entonces, eso lo tiene que tener un proyecto, pero no el nuestro, sino cualquiera. Es decir, oye, los tíos que más te interesa, que se impliquen en el proyecto, son los que te han adoptado inicialmente. Es decir, esta es una explicación que hago para mi proyecto, pero que me gustaría ver en todos. Los que te han adoptado inicialmente, son tus primeros embajadores, para mí. Y esos los tienes que dar una retribución. Inicialmente, evidentemente, se lo vas a dar en tokens del proyecto, porque el proyecto está en desarrollo. Pero son los que te van a hacer la embajada. Mira, he invertido en este proyecto, es un proyecto que va mejorando, con lo cual el precio del token tiene que subir, como cualquier proyecto. Cualquier proyecto que tú desarrolles, las primeras rondas son a un precio más bajo que la ronda sexta o séptima, que es un precio más alto, que es normal. A medida que se va desarrollando el proyecto y se va metiendo pasta y se van haciendo cosas, pues la ronda ocho es mucho más cara que la ronda uno. Entonces, dar un rendimiento, no tiene por qué ser un 25%, puede ser un 10, puede ser un 5, puede ser un 8, puede ser un 15, pero dar un rendimiento. Dar un rendimiento del proyecto. O sea, de los tokens del proyecto hasta que una vez que se listen, una vez que se liste el proyecto y una vez que el proyecto esté lanzado ya oficialmente y ya esté produciendo oficialmente y vendiendo oficialmente y generando oficialmente, a partir de ahí tienes que distribuir la pasta entre los que tienen el token. Pero no la pasta en tokens y que luego el tío la venda en un exchange. No, la pasta en dólares. O sea, directamente tú le tienes que dar dólares a la gente. Quiero decir, está muy bien que genere comisiones Fren, está muy bien que genere comisiones el proyecto que sea, pero tú a partir de ese momento, a partir del momento que empiezas a funcionar, tienes que repartir dólares. Lógicamente, proporcional a lo que tú generes. Y, lógicamente, dejando una parte para reinvertir dentro del proyecto, pero otra parte para retribuir a los inversores. como recomprar como recomprar acciones de la propia empresa para crear un suelo. Aquí hay dos formas de hacerlo, pero... Crear como un suelo. Lo que nos vale es dejar esto y, venga, y, ¿sabes? Entonces, llegará un momento igual que entran y hacen un suelo. Pero eso está feo cómo se desarrolla todo esto, porque ya tú la confianza, tú dices que son piratas, ¿sabes? No lo ves como diciendo es un proyecto serio, diciendo, bueno, yo estoy aquí, a ver si esto hace ahora un por diez o otro especulando, pero no sé, no es un sitio seguro para decidir meter mi pasta aquí porque confío en esto, ¿sabes? Que no da seguridad ninguna, por lo menos a mí. No, a ver, nosotros lo que hacemos es sacar el beneficio de la mina y reinvertir dentro del proyecto el 50% y el otro 50% repartirlo entre los inversores de los tokens. Entonces, hemos hecho un cálculo y para el primer año estaremos repartiendo mensualmente entre uno y cuatro dólares cada diez mil tokens, que es un poco el objetivo. A ver, que si generamos más, pues mejor. Pero, pero, pero por lo menos eso, por lo menos que los inversores que han apuntalado el proyecto inicialmente empiecen a recibir un rendimiento mensual a partir de ese momento, ¿vale? Ese es el objetivo, ¿vale? El objetivo es que cada, cada mes se reciba un rendimiento. Entonces, la base del proyecto es que la compra ahora sea mucho más barata que el precio listado en el, en los exchange centralizados, con lo cual tienes un 100, 120, un 100% de beneficio, seguro, que luego tengas un rendimiento durante el tiempo que tengas los tokens, o sea, que no estén muertos, sino que los tengas estaqueados y tengas un beneficio adicional, con lo cual, si tú durante nueve meses, oye, pues vas a conseguir, si tienes 100, pues a lo mejor tienes 115, 120, ¿vale? porque han pasado nueve meses al 25%, más o menos, pues te está dando un 20%, y que luego, una vez que salga, o lo vendas, o te los quedes, y empieces a recibir rendimiento del uso del producto, ¿vale? porque hasta ahora la mayor parte de los proyectos, o sea, lo único que recibes es si el precio sube, ganas dinero, y si el precio baja, no, pues no, macho, tienes que darle rendimiento del propio proyecto, o sea, no de que yo lo venda en el mercado, entonces, estos son los tres pilares del proyecto, y que no lo encontramos en casi ningún sitio, y nosotros lo vamos a conseguir, ¿vale? bueno, lo dejamos aquí, nos vemos la semana que viene, venga, muchas gracias, y que ya, y os iremos anticipando novedades que tenemos en el proyecto, que vamos estupendamente bien, pues como decimos siempre, un abrazo y hasta siempre, venga, hasta luego, hasta luego,